En reciente seminario del Ministerio de Educación, con periodistas del país se conocieron cifras preocupantes. Casanare y Yopal son regiones con buena cobertura educativa, pero con mayores índices de excepción escolar. Wilson Durán fue invitado a esta actividad educativa. A el evento participaron comunicadores de todo el país, con el apoyo de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAB. Se trataron temas como la variable de la educación en las regiones, donde se destaca que Casanare tiene un 99% de cobertura en bachillerato y Yopal un 104%, siendo dos regiones por encima de la media nacional. Pero la excepción está entre las más altas del país, Casanare con 47% y Yopal con un 51%. Esto indicaría que las políticas educativas no son las mejores y que posiblemente la excepción se debe a la problemática de transporte escolar. Los problemas económicos del núcleo familiar, la falta de motivación para asistir al colegio y los problemas psicosociales que están afectando a la región. El Ministerio asegura que todo radica en la calidad educativa que se ofrezca desde la primera infancia y a la cobertura y permanencia de los niños en el sistema educativo. Para mejorar estos índices, el Ministerio impulsará el programa Ser Filo Paga y promoverá la formación de los docentes.